...de presunta aniligencia médica la doctora Isis Yapis en calidad de testigo. La cirugena pediátrica Isis Yapis se presentó a declarar a la FELCC una hora antes de la orden de citación previsto por la Fiscalía. Yo hablo primeramente como mamá. Mi niño fue operado con la doctora Isis. La doctora Isis le salvó la vida dos veces y hablo ahora como médico. A ella se le ha visto formarse de este residente. Ha sido una de las mejores médicos, cirujanos, pediatras que ha salido del hospital. Mientras declaraba la profesional, sus colegas de trabajo protestaban contra los investigadores y alegaban la inocencia de la médico denunciada. Todo el mundo la apoya, todo el hospital está con ella y esperemos que realmente se haga justicia y que se esclarezca y salga toda la verdad. Todas las personas son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Entonces el término, por favor, no utilicen esa negligencia ante una persona que todavía no se ha investigado. Recordemos que la cirujana Yapis es investigada por el caso del niño Sebastián, a quien extirparon el riñón sano equivocadamente. Y ahora una madre de familia la acusa de provocar la muerte de su hijo en otra operación, donde supuestamente le perforaron el intestino cuando cumplían con una cirugía de apendicitis. Y a la abogada también mandarle un mensaje, que se informe primero antes de hablar, con criterio, porque se supone que es una persona que ha estudiado y no puede estar meleando la dignidad de un profesional bien formado que ha salvado miles de vidas. En este proceso investigativo no solo la médico Isis Yapis está demandada, sino también una enfermera y otros profesionales.